Despierta 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 Dulce amor de mi vida Despierta Cuida Soy el hombre que te ama Que te implora cariño Que llora por verte Por verte una vez más Oye Cantar mi serenata El acorde Desgarra Las notas sonoras Que canto con amor Eres un ángel del cielo Tus ojos divinos Me miran llorando Llorando de emoción Sueño Sentir tus caricias Tu cuerpo gracioso Mirar tu sonrisa Mujer angelica Mi vida Soy el hombre que te ama Que te implora cariño Que llora por verte Por verte una vez más Oye Oye Cantar mi serenata El acorde El acordeón Desgarra Las notas sonoras Que canto con amor Que canto con amor Mujer angelica Mujer angelica Mujer angelica Mujer angelica Mujer angelica Mujer angelica Te amo